Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor Muy pura ma, tiene la carretera para pisar, es que está pasando algo de cunar He visto millones de mil universos, con las cosas que con todas me quiero quedar Con culpa de esos puertos tan ricos, me tienen el pollo como un abanico De lao a lao, de lao a lao Se me pega cuando se baja lo chocalea, yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Hace vaso de lín, yo le echo dos hielos, mi cuello el de los míos fríos, como sucede Lo bajo de los mil, va a gastarlo en el putero, nadie me dice nada porque hago siempre lo que pido Hace vaso de lín Dime la otra cosa, me dice nada, yo quiero que me baile, esta es la peli no es daily, bueno humo por buenos airis, un gusto conocerla Ella tiene las chapas que parecen corazones, cuando ella me lo mueve ya no pienso ni en condones... ¿Ecuada parte, yo voy a acabar con la chpentость? ¿Crystal? ¡Blessing! ¡Money! ¡Testimony! Voy a follow, 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 you let go Dice, good news, target, 20, 40 Voy a follow, 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 follow He love how I ride it, hop on a dick, I made him get excited This pussy off limits, so lame, niggas Yeah, fuck me like you, that's a pain, nigga Can't go back and forth when I'm groupie, ho But these bitches love how you do me, though Pow, ha 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 Hace paso del in Yo le echo dos hielo Mi cuello, el de los mijos, frío, como su cero Me dio un mil, pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na', porque hago siempre lo que quiero del in Party reviento Llega muy seca en los chistros, todo sudado, apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor Dame otro show Yo esta noche pa' meterla, que sí Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na, 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 nadie Como yo no existe na, 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 nadie Nadie que le cama el agua tan, tan bien Voy a hacer que te looks like a dance Watch me Dance, dance the night away My heart could be burning, but you won't see it on my face Watch me Dance, dance the night away I'll still keep the party running, I wonder how to play I'll still keep the party running, 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 I'll 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 keep the party running ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!